Música Esa tequila y dos, para ahogarme esta pena Que la ingrata me dejó, me tira aquí en la adena La tensión de una borracha, me anda abrazando el dolor Y el cojo fue el tambor, desprecio para la ingrata Tequila para el dolor, pensada para la sandrona Que se vaya bien sin salas, la que jugo con mi amor Ando borracho, viciado, recortando tu recuerdo Te estoy bebiendo tu olvido, ando escupiendo tu sexo Y anoche se hizo mía, y yo sigo en el refuego ¡Ja, ja, y un paloro! ¡Es un paloro! ¡Es un paloro! ¡Es un paloro! ¡Es un paloro! Esa tequila y dos, para ahogarme esta pena Que la ingrata me dejó, me tira aquí en la adena La tensión de una borracha, me anda abrazando el dolor Dieciocho para el pachamón, desprecio para la ingrata Tequila para el dolor, pensada para la sandrona Que se vaya bien sin salas, la que jugo con mi amor Ando borracho, viciado, recortando tu recuerdo Te estoy bebiendo tu olvido, ando escupiendo tu sexo Y anoche se hizo mía, y yo sigo en el refuego Ando borracho, viciado, recortando tu recuerdo Te estoy bebiendo tu olvido, ando escupiendo tu sexo Y anoche se hizo mía, y yo sigo en el refuego Y anoche se hizo mía, estoy fumando el recuerdo ¿Sonido?